muy buenas familias hoy dando una información porque entiendo que como personas que tiene un poquito de influencia en esto de youtube aunque en mis otras redes sociales no sea tan la tan fuerte no tenga muchos seguidores que en youtube es donde en este canal principalmente donde tengo más seguidores quise hacerme eco de esta noticia muchas personas lo están haciendo a través de las redes sociales lo mismo te pido por favor ya sea en tus redes sociales o sea compartiendo este vídeo pero en fin tenemos que compartir esto estamos acá en una plataforma de noticias informe 56 puntocom es una página local la cual es de unas personas que conozco entonces aquí vemos esta mañana vi esta noticia y quise hacer hacerme eco porque repito muchas personas están haciéndose eco sobre el incendio del amazonas el amazonas es la selva más grande del planeta y ciertamente cada cada cierto tiempo ocurren estos incendios por todo esto de la calor y eso pero en esta ocasión es un incendio súper súper grande es algo nunca antes visto lo más extraño es que las las instituciones mundiales no sé si la onu no sé quien tenga que ver con eso no están como prestando la atención realmente que se debería dado a que esta selva es algo muy muy beneficioso para el planeta según estudio el que estuve leyendo el amazonas provee del 20 por ciento del oxígeno que existe en el planeta estamos hablando del 20 por ciento o sea es mucho entonces qué quiere decir esto si esto sigue como va el gran parte ya se ha consumido con el fuego va a desaparecer quizás especies que están a punto de la extinción de animales otros tantos se van a ver muy afectado aparte de eso la la todos los árboles que dan ese oxígeno como ya le dije un 20 por ciento del planeta es bastante esto es demasiado entonces esto créanlo no se puede ver reflejado en nuestra salud a nivel mundial y que imagínate que vamos a decir de esas personas que son cercanas a ese lugar va a ser es algo muy muy lamentable entonces por esto te pido que compartas este vídeo o que compartan las imágenes que andan en las redes sociales si tú sigues algún youtuber famoso o algún artista famoso quizás ellos lo han compartido porque es lo que estamos haciendo como ven yo acá en mi canal lo que tengo son 15 mil 600 suscriptores es un granito de arena lo que estoy aportando pero si todos hacemos esto si todos nos hacemos eco quizás a las autoridades competentes que tienen que ver con todo esto le dé vergüenza y hagan algo porque realmente no se está haciendo lo necesario también aquí en cdn español tienen unos vídeos donde se muestra la magnitud incluso están dando unos cuantos unas cuantas informaciones que aquí fue donde vi también de todo esto lo que está pasando de la magnitud de lo que se está viendo todo lo que se ha quemado toda la parte de la amazona que se ha quemado de verdad algo muy lamentable así que nosotros somos los que tenemos el poder ahora de con esto de las redes sociales de hacernos eco de estas noticias para que más personas puedan enterarse y esto sea como una presión social ante las entidades que tienen que tomar cartas sobre el asunto sea todos los países deberán de unirse para esto porque no es solamente esto afecta al país donde está el amazona o los países donde atraviesa esta selva sino que esto no afecta a todos porque imagínense el 20 por ciento del oxígeno mundial sale de esa selva entonces estamos perdiendo una gran parte verde de nuestro planeta debemos de preocuparnos por eso entonces esto tiene que ser difundido así que nada esa era la información que quería darle como ven acá en esta plataforma hablan un poco y hablan incluso de la onu que puede ser incluso esta cosa y ya que tengan que ver con las políticas y todo eso lamentablemente ojalá que no sea así pero ciertamente es un tema muy delicado así que nada nos vemos en un próximo vídeo bendiciones vamos a compartir todos unidos por el planeta bendiciones